Solo había que corear su nombre y sale... ¡Trucado! ¡Suena el bombo, Manolo! ¡Suénalo! ¡Suena el bombo! ¡El dado trucado de la liga! Dale, Manolo. Pégale al bombo, Manolo. Está hasta la polla. ¿Qué dicen los bombo? ¿Hasta dónde están? ¿Se ha dicho esto en el Civitas Metropolitano? ¿Ha sonado esto en el Civitas Metropolitano? Manolo, en el bombo, ha llevado un mensaje que es Deportes y violencia, ¿no? Así que... El bombo de Manolo... Hay que aplicárselo, ¿eh? Ahí está. ¿Cuántas historias con Manolo, eh? Hombre, cuántos años de selección española, ¿eh? ¿Cuántos mundiales? ¿Cuántos kilómetros recorridos? Sí, no, no. Ese bombo seguramente es el bombo más maratoniano de todo el mundo, casi te diría. Bueno, pues uno para uno, ¿eh? Mira cómo lo acompaña. Esto sí que es pura salsa, ¿eh? Qué bien se lo está pasando, pues... Aquí está. Anthony contra Fraile, ¿no? Los velocistas... Aunque yo creo incluso que Fraile ya lo hemos visto alguna vez hacer en el amago, ¿eh? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y el semáforo. Ahí lo tienen. Dos. Uno. Ahora sí. Salta el amago de Hugo Fraile. Ya nos lo conocemos. Sí. Va Anthony. Que tira el balón fuera. Ahora va a entrar Roger Carbó. Claro. Bien, Anthony. Especialmente. Sí, porque queda posesión, ¿eh? Si la pelota sale en tu propia parcela, es posesión. Ojo porque que no le piten pasivo al X Buyer Team al final, ¿eh? Porque... Claro, tiene que sacar el balón de fuera. Va Roger Carbó. Y ojo porque van a pitar. Va a pitar. Balón para Porcinos. Es pasivo. Mala estrategia por parte del X Buyer Team, ¿eh? Va a tener que sacar Hugo Fraile. Es un tema de tiempo, con lo cual... ¡Ha salido fuera el balón! ¡Fuera el balón, coño! ¡Ha salido fuera el puto balón! ¡Ha salido fuera! ¡Es otra jugada! ¡Joder! Va Hugo Fraile. ¡No me dio ni puta idea, coño! Hugo Fraile con la diestra. ¡Gol! ¡Un gol de Paladar fino! ¡Un gol de Paladar fino! ¡Le pegó Hugo Fraile! ¡Y RACATA! Mientras los Buyer se quejan, veremos luego... Va Roger Carbó, con la zurda. ¡El remate! ¡Gol! ¡De Roger Carbó! ¡Vaya pedrada! ¡Él solo como King Kong! ¡Le pegó una pedrada espectacular! ¡Dos a dos! ¡Va Hugo Fraile! ¡Otra vez Hugo Fraile arriba! Por cierto, a ver, un dato, ¿eh? Por cienos es el equipo con más goles anotados. Ocho en situaciones de uno para uno en el segundo split. Y, bueno, ha sido tremendo, ¿eh? El impacto de Hugo Fraile en la pelota en ese gol. Que ha supuesto el 2-1. Ahora ya son 2-2. Dos muy buenos pegadores, ¿eh? De un lado Fraile, pierna a diestra. Del otro, Roger Carbó. A ver qué pone ahora el X-Virti. ¡Con la zurda va Roger Carbó! ¡La toquó Hugo Fraile, que la salva por nada! Como ha metido el pie, ¿eh? Tremenda la parada abajo de Hugo Fraile porque... Ahí ese balón iba colocado a zona peligrosa. Y con esa intervención ha conseguido que la bola no entrara. Y viene de nuevo. Minuto 20 ya, ¿eh? Los Buyers siendo los Buyers. Allá va Hugo Fraile, el remate. ¡Oh, no! ¡Oh, Ivo! ¡Qué golazo! ¡Otro! ¡Otro de Hugo Fraile! ¡Brutal! ¡Marca el 3-2! La pega a la escuadra. ¡Hombre! Hay que defender este y tenemos la última, ¿eh? Hay que acabar. Por favor, Roger Carbó. ¡Con la zurda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Me siguen robando! ¡Seguid robando! ¡En vuestra liga! ¡Brutal! ¡En vuestra liga! ¡Brutal! ¡Pugo Fraile! ¡Arriba! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Don Rugge Carbó y Parera! ¡Don Rugge Carbó y Parera! ¿Qué va a tener más? ¡Porque vamos a llegar al minuto y todavía tendrá la última! ¡Allá va Rugge Carbó! ¡Don Rugge Carbó que va con la zurda! ¡Para Hugo Fraile! ¡Le vuelve a Rugge Carbó! ¡Se acabó! ¡No hay tiempo para más! ¡Esto! ¡Sí! ¡Esto es la Kings League InfoJump, señores! ¡Qué espectáculo! ¡Increíble! ¡Qué locura! Cuatro goles en dos minutos. Dos para cada equipo. Y se han llevado los aplausos de toda la afición, por supuesto, aquí en el Civitas Metropolitano. ¡Con este dato!